Música Este 10 de marzo inicia un nuevo año lectivo para los y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La UCR recibe este 2014 a 7,894 nuevos estudiantes y como ya es tradición, habrá toda una semana de actividades diversas para darles la bienvenida. La ya conocida carrera, la milla universitaria, llega a su edición número 40 y corresponde a dar una vuelta al campus universitario Rodrigo Facio, unos 1,609 metros. Esta será el miércoles 12 de marzo a las 11 de la mañana. Las inscripciones son gratuitas y se realizan en la oficina de programas deportivos, precreativos y artísticos en el edificio Zapriza el 10 y el 11 de marzo y el día 12 de marzo hasta las 10 de la mañana frente a la biblioteca Carlos Monge. Además, el jueves 13 de marzo a las 11.30 será la actividad del mural humano en el Pretil. Se formarán las letras UCR y se tomará una fotografía desde la azotea del edificio de Estudios Generales. También podrán tomarse una foto en alguno de los tres Photoboods que habrán ese día. Luego las fotos se van a subir al Facebook de la U. Esta actividad es organizada por la Oficina de Divulgación e Información ODI.